Fin de semana Suena Te quiero, te espero Y este es tu grupo Ciflop Cuando te vi partir Todo cambió en mí Cielo, tornarte gris Llorando e infeliz Mi amor, regresa a mí Te ofrezco ser muy feliz Todo lo tengo aquí Solo estoy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy esperando por tu amor ¿Y cómo lo sientes? Conche mamita Cuando te vi partir, todo cambió en mí Cielo, tornado en mis, llorando en feliz Mi amor, regresa a mí Te ofrezco ser muy feliz Todo lo debo en ti Solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor Aquí estoy esperando por tu amor Te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor por ti es sincero Te quiero, te quiero, te espero, te espero Acaba con las dudas que me muero Aquí estoy esperando por tu amor A que estoy esperando por tu amor A que estoy esperando por tu amor A que estoy esperando por tu amor DJ Dargo Incirna